¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de la justicia? ¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de la justicia? ¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de la justicia? ¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de la justicia? ¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de la justicia? ¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de la justicia? ¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de la justicia? ¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de la justicia? ¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de la justicia? ¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de la justicia? ¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de la justicia? Gracias.